¿Qué es el museo de Conacyt? 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 Sí. Entonces, pues ya está abriendo en plenitud. Nos han recomendado que abramos por etapas, porque siempre la operación es muy compleja. Se necesita tener mucha gente capacitada en la administración, en los guías, en todo sistema que unifica la administración y la operación. Entonces, ahorita ya estamos viendo con quién vamos a contar para armar toda esa planta que se ocupa de cerca de 40 personas para operar la educación. Muchas gracias. Puedes seguirte, eh.